Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco nervioso pero muy contenta. Bienvenida al Centro de Paracaidismos Carave Spain, aquí en Sevilla. ¿Vienes a hacer qué hoy? Pues el salto más alto del mundo, de 4.600 metros en tándem. ¿Es el primero que vas a hacer? Es el primero en mi vida que voy a hacer y tengo muchas ganas, la verdad. Muy bien. Oye, eres de Asturias, ¿verdad, Cass? Sí, del suroccidente, de Cangas de Narcia. Muy bien, y llevas jugando 5 años en Las Cocos, aquí en las Cocodrilas en Sevilla. ¿Qué tal te parece Sevilla, Andalucía en general? Pues desde que he llegado me he quedado aquí súper atrapada. Son 5 los años que llevo aquí y súper contenta de jugar el mejor equipo de la liga española femenina de Rupi, en Las Cocos. Muy bien. Oye, ¿y a qué edad te iniciaste un poco en el deporte, en el Rupi? Pues siempre he sido una persona bastante deportista, pero a los 13, a los 13 empecé con Rupi. Este es mi décimo año jugando. Muy bien. Y oye, es un deporte que cada vez está más en boga y tal, mucha gente se decide a probarlo. ¿Por qué aconsejarías a jóvenes, niños, que empezaran con el Rupi? Pues mira, yo creo que en España hay muchos deportes y muy buenos deportistas, individuales, colectivos y todos los tipos de modalidades, pero el Rupi es uno que es muy diferente, tiene muchos valores y siempre que llegas la gente te acoge muy bien y yo creo que es lo que le hace diferente a los demás. Y luego es un deporte colectivo en el que es diferente, se juega con las manos y con los pies, que eso también es una cosa peculiar, hay contacto y es un deporte muy bonito y que atrae mucho al Rupi. Muy bien. Oye, y volviendo a tus inicios, ¿hay alguna persona así especial que fue clave para que tú empezaras en el Rupi? Bueno, la verdad que sí, varios de mis primeros entrenadores han sido los que me han metido el gusanillo del Rupi, pero si tuviese que decir alguna persona en especial que me haya hecho querer superarme y llegar un poquito más lejos, yo creo que sería Laura Delgado Bimba. Muy bien. Se lo dedicamos a ella entonces, parte de este vídeo. Muy bien. Oye, y las Cocos, país líderes, como un tiro en la Liga, qué objetivo, me lo imagino, pero qué objetivo tenéis para este año? Bueno, siempre empezamos la temporada y no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo están los equipos, siempre hay cambios y demás, pero hombre, pues estaría super bien y sería muy bonito volver a ganar la Copa este año. Intentar quedar lo más arriba posible y seguir manteniendo esta buena inercia de la competición en división de no. Muy bien. Y a nivel individual, sabemos que también, gran temporada, estás yendo con la selección española, qué objetivos así un poco más... Bueno, ahora mismo seguir trabajando por continuar allí, por seguir dándolo todo con la camiseta de España y nada, seguir aprendiendo un montón del rugby, que siempre se puede aprender un poquito más. Claro. Oye, ¿cómo fue esa primera, cuando recibiste esa primera llamada para ir a la selección? ¿La recuerdas? ¿Cómo fue? Sí. A ver, no te lo crees, al principio no te lo crees y a mí todavía me pasa, no he ido muchas veces, pero hasta que no estoy allí no creo que sea algo real. Pero es súper bonito, es una experiencia inolvidable y sobre todo el cambio de jugar con la gente contra la que juegas, pues también es muy bonito de vivirlo y haces muy buenas amistades. El rugby es mucho eso. Muy bien, Cas. Y entonces, volviendo a la experiencia que estás a punto de vivir hoy, ¿te habías planteado saltar en paracaídas hace mucho tiempo? ¿Es algo nuevo? Pues la verdad que es algo que tenía en mente, pero que no sabía que se iba a cumplir tan pronto. Y tengo que darle las gracias al patrocinador oficial que tenemos este año, que es Skydive Spain, que me ha dado la posibilidad de poder vivir esta experiencia. Muy bien. Por cierto, ¿has vivido algún otro tipo de experiencia, tipo actividad deporte extremo o este es el primero? Echa la primera. Vamos a empezar por el que lleva compañía. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si lo dejamos aquí por ahora y después del salto nos cuentas qué te ha parecido, cómo te ha ido? ¿Te parece? Bueno, por supuesto. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás la primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Van!! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Cass, ya estás de vuelta en el suelo. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues ha sido una experiencia de la que va a ser inolvidable esta primera vez de salto en paracaídas que me ha encantado y quiero volver a la experiencia. Muy bien. ¿Qué momento ha sido el más estelar de la experiencia? ¿Con cuál te quedas? Pues, bueno, el momento de estar repitiendo todos los pasos que tenía que hacer con Morgan ha estado súper bien. Y el momento de tirarse porque te tiras de frente para adelante y das la vuelta y ahí es cuando se te sube la adrenalina y luego ya cuando te sueltas ya vas disfrutando y ya te relajas. Pero ese momento es el más tenso. Muy bien. ¿Tienes cara de que vas a querer repetir esta experiencia? Yo lo voy a repetir. No sé cuándo, pero yo lo voy a volver a repetir. Muy bien. Y bueno, ¿a qué tres jugadoras del equipo de las Cocos tú crees que se podrían atrever con esto? Yo creo que son unas valientes. ¿Ya? Marieta, obviamente. Marieta tiene que venirse, que además es mi contacto. La he puesto. Araceli y Arahal. Arahal también creo que se va a poner todo nervioso. Muy bien. Cas, pues, oye, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Haber vivido esta experiencia. Esperamos que te haya gustado mucho y muchísima suerte para lo que queda de temporada con las Cocos, con la selección y estamos en contacto. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a hacer este pedazo de salto desde lo más alto que además yo no pensaba que fuese tan arriba y nada, skydive. Espero volver a veros muy pronto. Muy bien. Adiós. Chao. Chao.